¿Qué es lo importante de Teruel? ¿Cuál es ella? Bueno, pues tenemos un encuentro de coros juveniles. Viene un coro de Valencia, el coro de Santísima Trinidad, que son unos 50 jóvenes, y están casi 30 voces de Teruel, que son las voces blancas, y entre la actuación de un coro y la actuación de otro coro, en medio va a venir una gran soprano, que es Yolanda Marín. Y al final actuaremos todos juntos para unir voces y transmitir buena energía. Y va a ser realmente un concierto muy bonito, donde va a haber un repertorio muy variado, y desde luego teniendo a Yolanda, vamos a tocar el tema de zarzuela y de ópera. ¿Todo el sitio y la hora? Sí, pues el concierto será a las 8 de la tarde, en la Iglesia de San Pedro, y el día 1 de diciembre, sábado, es decir, este sábado, y nada, en la Fundación Amantes ya están en venta las entradas para que las puedan adquirir, es venta anticipada, o sea que si pueden ir antes, mejor. Y lo van a disfrutar mucho, porque son ocasiones únicas. ¿Es muy difícil preparar este tipo de actuaciones con otro coro, con un artista profesional? Bueno, afortunadamente, los medios audiovisuales que tenemos nos ayudan. Es decir, que también nos pasamos grabaciones para saber cómo funcionamos uno, cómo funcionamos otros. El ensayo conjunto será el mismo día, pero ya hemos preparado por separado, cada uno desde su sitio, los distintos coros, y hemos preparado lo que vamos a hacer. Y entonces, con una serie de directrices que entre los directores hemos hablado y hemos acordado, pues estoy completamente segura que eso va a funcionar. Y luego, con la parte central, en la que actuará Yolanda, y voy a tener la gran suerte o el honor de poderla acompañar al piano, pues ahí ya es algo como más entre ella y yo, con lo cual nos quedamos en Valencia, ya unas cuantas veces he ido con ella a ensayar, y con toda la tranquilidad del mundo podemos precisar aquí, precisar allá, en cada rincón de la partitura, como nos gusta las dos hacer, ¿no? Y en cuanto a los chicos, pues es encontrar también la ocasión, porque ellos crecen rápido, crecen rápido, terminan segundo de bachiller, y se van a estudiar sus carreras, y en fin, que tenemos que aprovechar muchas veces los repertorios que tenemos montados para decir, vamos a hacer algo, y que no se nos escape. Afortunadamente, trabajamos todos los años para todos los años hacer algo, con lo cual, siempre estamos comenzando, comenzando con niños más pequeños que van creciendo y que vamos incorporando, e intentando mantener lo que ya tenemos, y de esa manera. Y en fin, haciendo de la educación, o sea, de la educación coral, como una educación integral, tanto Carmina, la directora del otro colegio, de educación coral, la tienen incluida dentro de su programa educativo, con lo cual, es algo muy importante que llevan también ellos trabajando desde hace tiempo. Y educamos en valores, y educamos para cantar, y educamos para que sea una actividad muy atractiva para ellos, que les va a marcar de por vida. Se habla mucho estos días del nuevo auditorio, de si el conservatorio, también va a estar la operativa. ¿Este tipo de infraestructuras ayudan al desarrollo de su actividad? Pues, pues realmente, hay algo de lo que carecemos desde hace tiempo, o sea, necesitamos un auditorio más amplio, más amplio, que albergue mínimo mil butacas, y sobre todo, escenarios también que tengan un piano, que es que, tenemos habitáculos como muy pequeños, el Museo Provincial alberga muy poquita gente, en el Cine Marín nos falta un piano, en la Fundación Amantes el piano que tenemos ahí va a estar hasta dentro de muy poco, el conservatorio no va a tener las suficientes dimensiones para albergar conciertos de mucho, mucho público, va a ser un auditorio más pequeñito para el centro educativo, y realmente, para hacer algo así, que nos vamos a juntar unos cuantos en escenario, necesitamos espacio, y espacio y medios, es verdad, sobrevivimos con lo que tenemos y ofrecemos lo mejor que podemos de nosotros. Bueno, pues a ver si se van dando pasos, finalmente ya recordamos otra vez fecha, hora y lugar. Sí, es este sábado 1 de diciembre a las 8 de la tarde en la iglesia de San Pedro, y la venta de entrada ya está a disposición del que quiera y en la Fundación Amantes, es venta anticipada y aconsejo que no esperen, porque el año pasado con Nacho del Río fue una locura, porque la cola de gente llegaba hasta la Plaza del Torico y mucha gente no tuvo ocasión de poder entrar. A ver si este año podemos albergar a todo el mundo que quiera venir a verlo y esperemos que todo vaya bien. Gracias.